¿Es probablemente 35 mil dólares? ¡Wow! Menudo ataque de risa. El automovilismo en todas sus modalidades está lleno de adrenalina y poder. Aquí hay que ser el más rápido y además el más precavido para evitar este tipo de accidentes. Todos los pilotos quieren evitar chocar a como ve lugar para no lesionarse y principalmente para no morir. Sin embargo, hay fueras de serie que se salen de lo convencional. Y por ejemplo, la competencia de estos locos se trata de chocarse los unos a los otros, como en la feria. La idea es golpear tanto a los demás de manera que ya no se puedan mover. Gana el que queda andando. Y esta otra competencia se trata de volcarse a propósito y gana aquel que logra las mejores piruetas, aunque a veces quedan boca abajo y tengan que ser auxiliados. Eso es valor y no pedazos. Johan Hernández, Azteca Deportes.